¡Yo abro! ¡Sorpresa! ¡Hola, hermana! ¡Hola, Pia! ¡Arenita! ¡Oh! ¡No las esperaba hasta mañana! Sé cuánto amas a tus sobrinas, por eso las traje un día antes. ¿Bob Esponja? Esta es mi hermana Rosy. Y mis tres sobrinas, ella es Macadamia. ¡Hola! ¡Hola! Avellana. ¡Hola! Y la pequeña pistacho. Chicas, él es mi amigo Bob Esponja. ¡Qué angelitos tan dulces! Sí, ángeles. Bueno, me tengo que ir. ¡Libertad! Llegaron muy temprano. Aún no he terminado con los regalos. No te preocupes tanto, jovencita. Cuidaré a las niñas hasta que termines. Gracias, Bob Esponja, pero tengo que decirte algo sobre cuidar a mis sobrinas. ¡Ah! Sí, creo que sé bastante de cuidar niños, Arenita. ¡Disculpen! Pórtense bien con el tío Bob Esponja. ¡Órate el cuento! Pez dorado y los tres osos marinos. Capítulo 1. Allanamiento de domicilio. ¡No gastes energía! Desde ya te avisamos. ¡Algunos niños leen! ¡Pero los luchamos! ¡A luchar! Sean buenas conmigo, chicas, ¿sí? ¡Uno! ¡Ya llegamos, chicas! ¡Vina dulce! He esperado todo el día para ver tu televisión. Pudiste hacerlo cuando no estaba en casa. Me olvidé de cómo hacer que funcione. ¡Muéstrame! ¡Muéstrame! ¡Quiero ver historietas! ¡Vamos! 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 ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Ahí tienes! No sé cómo logras manejar ese televisor. Sí. Patricio, ellas son las sobrinas de Arenita. ¡Encantado! ¡Hola, chicos! ¿Saben qué hora es? ¡Es hora de romper nueces! ¡Me encanta ese episodio! ¡Vaya, vaya! ¡Mira qué bonito! ¡Patricio está mirando nuestro programa favorito! ¡Al final puedo relajarme! ¡Trabajando! ¡Trabajando! Así está mejor ¡Girónimo! ¡Ahora verán! ¡Lancemos a este tonto! ¡Por el techo pronto! Cómodo, dormido, en coma, despegue ¿Quién quiere galletas? Iré a hacer otra tanda ¡Enviemos a este soquete! ¡Por su vía! ¡Antes de que nos arruine el resto del día! Mundo Guante ¡Todos a bordo para Mundo Guante! ¡Yo quiero una!